En la supervisión de obra del Canal Centenario en Nayarit, el Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, Arón Mastache Mondragón, explicó que la obra tiene una inversión cercana a los 9.200 millones de pesos, en donde se avanza en la construcción del Canal Centenario y de su zona de riego, que beneficiará a más de 7.600 productores en una superficie superior a las 43.000 hectáreas. Detalló que el proyecto se dividió en tres etapas, la primera se llevó a cabo del 2018 al 2021 con una inversión superior a los 3.200 millones de pesos, y este año se está desarrollando la segunda etapa con recursos superiores a 1.620 millones de pesos, que forma parte de los recursos adicionales que la Secretaría de Hacienda ha destinado con un monto de mil millones de pesos. Por lo que se espera que con estos recursos se concluyan las obras en diciembre del 2023 con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde actualmente lleva un avance del 50% de construcción. El funcionario comentó que al finalizar el proceso constructivo de la zona de riego en Nayarit, se fortalecerá la vocación agrícola de la entidad que destaca en la producción de arroz, chile, frijol, maíz, tomate, sorbo, mango, pasto, entre otros importantes productos agrícolas. Mientras que el ingeniero general de la Secretaría de la Defensa Nacional, Iván Hernández Uribe, mencionó que el proyecto tenía un 13% cuando se retomó los trabajos que debía inaugurarse en 2017, por eso era el nombre Canal Centenario porque se estimaba que se inaugurara en el Centenario de Tepic. Añadió que con la primera etapa ya concluida se van a beneficiar 4.050 hectáreas, y comparó que en ocho meses la Sedena realizó 13 kilómetros de obra, comparado anteriormente que con las empresas civiles solo se realizó casi 13 kilómetros pero en seis años. Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, indicó que en su administración tiene el propósito de entregar alrededor de 100.000 hectáreas de riego con cuatro proyectos que son el Canal Centenario en el Distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado en Nayarit que abarcará alrededor de 40.000 hectáreas, también el Distrito de Riego de la Presa de Picacho y de la Presa de Santa María en Sinaloa, y el Distrito de Riego para los Pueblos Yaquis en Sonora. Ya que con estos proyectos impulsará la producción agrícola equitativa, productiva, competitiva y sustentable para alcanzar la autosuficiencia alimentaria del país, además de que la población tenga garantizado el suministro del agua y añadió que hay una ampliación de presupuesto de 1.000 millones de pesos para que no se detengan las obras del Distrito de Riego Alejandro Gascón Mercado. Con una inversión cercana a los 9.200 millones de pesos, se avanza en la construcción del Canal Centenario y de su zona de riego, que beneficiará a una superficie superior a las 43.000 hectáreas y a más de 7.600 productores. Quiero destacar aquí que esta gran obra no sería posible sin el esfuerzo y el compromiso de mujeres y hombres de la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente de los ingenieros militares, quienes comparten la enorme responsabilidad de hacer posible que el proceso constructivo de esta zona de riego concluya en el 2023. Nuestro mayor reconocimiento, acá uno de sus elementos, que de manera incansable y con gran profesionalismo están realizando esta gran obra que fortalecerá la vocación agrícola de Nayarit, entidad que destaca en la producción de arroz, chile, frijol, maíz, tomatillo, sorgo, tabasco, mango, pasto, entre otros importantes productos agrícolas. Como ya se explicó en una exposición al señor presidente, al señor jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en Las Mamparas, que se encuentran aquí al lado, este gran proyecto se dividió en tres etapas, la primera de las cuales ya se llevó a cabo de 2018 a 2021 con una inversión superior a los 3.200 millones de pesos. En este año 2022 nos encontramos en el desarrollo de la segunda etapa con recursos superiores a 1.620 millones de pesos. Y así mismo, y gracias a su intervención, señor presidente, se han otorgado ya a la Conagua por la Secretaría de Hacienda para el presente ejercicio 2022 recursos adicionales por 1.000 millones de pesos, con los cuales se formalizará en próximos días otro convenio específico de colaboración plurianual 2022-2023 con la Secretaría de la Defensa Nacional por un importe total de 1.600 millones de pesos para concluir los canales principal Centenario y el lateral 27 más 680, que permitirán en el próximo año 2023 la conclusión de las zonas de riego pendientes del proyecto. Cuando el señor presidente vino, el proyecto tenía un 13%, entonces realmente quien ha sido el padre ha sido esta administración de este proyecto. Se llama Canal Centenario porque se estimaba que se inaugurara en el centenario de Tepic en el 2017, cosa que no sucedió. Entonces, se retomaron, se retomaron con mucho ímpetu este proyecto. En el 2010, empresas civiles iniciaron con los trabajos, casi 13 kilómetros. Continuó la Sedena con otros 13 kilómetros, pero en ocho meses, contra los casi seis años que se hicieron anteriormente. Y al día de hoy, nosotros llevamos casi 4.050 hectáreas, ya que se van a beneficiar con esta primera etapa. Es, si ustedes la conocen más, es una obra que va a beneficiar al campo, a los caminos, esos caminos que llevamos paralelos al canal, pues son vías de comunicación que se generan también. Entonces, no solo hemos hecho canal, hemos hecho vías de comunicación en beneficio de las poblaciones. Es una obra muy noble, muy noble y que todos estamos con esa finalidad, con esa intención, con ese espíritu, con ese ímpetu, de cumplir la orden. De cumplir la orden es terminar en diciembre del próximo año. Comentarles que este distrito de Riego, Alejandro Gascon Mercado, va a comprender, va a abarcar alrededor de 40.000 hectáreas de Riego. Yo tengo el propósito de entregar en mi gobierno alrededor de 100.000 hectáreas de Riego. Eso es lo que quiero entregar. Construidos durante nuestro gobierno. Y son cuatro proyectos para lograr esa meta. Es el distrito de Riego de la presa de Picacho y de la presa de Santa María en Sinaloa. Ahí son dos distritos de Riego. Estamos trabajando. Igual, para terminar en diciembre del año próximo. Son equipos. Nosotros no damos cargos, sino encargos. Y nos importa que se cumpla y que se tenga el distrito de Riego, repito, de Picacho y de la presa de Santa María, que ahí, además del distrito de Riego, es la construcción de la presa con turbinas para la generación de energía eléctrica. Y llevamos en la presa un 60% de avance hasta ahora. Y el otro proyecto, porque son dos en Sinaloa, es Nayarit y Sonora, un distrito de Riego que tiene una dimensión histórica, social, de primer orden. Porque es un distrito de Riego en los pueblos yaquis, en el plan de justicia a los pueblos yaquis. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.